Música Música ¿Cómo estás el bailo, chicos? Música 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 Pues yo te amé y eso lo sabe Dios Y ya yo he decidido sacarte de mi memoria Derecho al juramento de borrarte de mi historia Me duele mi corazón, mataste la ilusión Y aunque duele de siglo, aquí murió el amor Muro el amor ¡Ay, corazón! ¡Como dice!